En primer lugar, agradecerles que estén en esta rueda de prensa que hemos convocado para presentar el programa de becas para el curso 2013-2014. El Ayuntamiento de Folabrada dispone de una horquilla económica para dichas becas entre 700.000 y 800.000 euros, es decir, eso nos hace que nos convierte en el Ayuntamiento del conjunto de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, de nuestra magnitud de ciudadanos, el más alto que se da en todo el conjunto de la Comunidad de Madrid. Si lo sumamos a la iniciativa que tuvimos ya antes de finalizar el curso anterior, va a facilitar que más de un millón de euros se puedan ahorrar las familias de Folabrada. Un nuevo esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Folabrada, al contrario de lo que ha hecho el Gobierno regional, que es quien tiene las competencias en materia de educación, que como bien conocen todas y todos ustedes, pues ya el año pasado, el curso pasado, hizo un amplio recorte económico, no solamente en la ayuda para las becas de adquisición de libro de texto y material escolar, sino también en el tema que tiene que ver con los comedores escolares, pero en este caso el equipo de Gobierno nos ha parecido importante continuar con esta labor de ayudas a las familias de nuestra ciudad. Pero sí tengo que indicar que el esfuerzo que lo hacemos es que aumentamos lo que es el máximo del curso pasado, de 75 a 80 euros, con lo cual, evidentemente, las ayudas van a ser mayores. Yo estoy convencido que va a ser, otra vez, muy bien recibido por parte de las familias de Folabrada, que cuando llega el mes de septiembre, pues tienen dificultades económicas ante los costes que hay para la apertura de los cursos educativos. Es gestión online, es decir, las familias el 16 por la mañana podrán entrar a través de Internet, única y exclusivamente a través de Internet, rellenar la solicitud, descargarla, imprimirla y traerla al Ayuntamiento. Este proceso de gestión online es entre el 16 y el 29 y la entrega es entre el 16 y el 30. Aquellas familias que carezcan de ordenador, pues se han habilitado múltiples puntos en todas las bibliotecas municipales de la localidad, en el propio Ayuntamiento, en el Espacio Joven La Plaza y en los puntos habituales para hacer más sencilla la gestión de las becas. La práctica del Gobierno conservador de la Comunidad de Madrid está siendo la supresión y la restricción en la política de becas, que unido al aumento de las tasas está produciendo un ataque directo a la igualdad de oportunidades y a que solo aquel que pueda pagárselo, pues pueda avanzar como familia y también, en este caso, pues como comunidad. Comparado, por ejemplo, con lo que ha sucedido con el aumento de las tasas en FP, sin ir más lejos, el año pasado costaba FP de grado superior 180 euros, que hace dos años no costaba nada, y este año estamos hablando de 400 euros de tasa. Hay mayor número de alumnos en la Comunidad de Madrid. En Fuenlabrada estamos en cifras similares al año anterior. Además, denunciar la opacidad de la comunidad, que no nos facilita los datos concretos. Hemos tenido que extraerlos con el padrón. Y además, tenemos un problema de menor número de profesores y de menor número de grupos. La propuesta del Banco Municipal de Libros, que tuvo una respuesta magnífica, con 51 centros participando de forma voluntaria y miles de vecinos sumándose, han representado, junto a las becas, a cada familia un ahorro de alrededor, o puede llegar a representarlo, de 150 euros. Teniendo en cuenta que la vuelta al cole cuesta entre 180 y 200 euros de promedio a miles de familias, y teniendo en cuenta que la Ayuntamiento de Fuenlabrada no renuncia a exigir la gratuidad de los libros de texto, como ha comentado el alcalde, ya en la propia solicitud, las familias que voluntariamente lo deseen, van a poder ticar, si quieren que le pidamos nuevamente a la Comunidad de Madrid, como hemos hecho el año anterior, la gratuidad de los libros de texto, pues podrán hacerlo. El año pasado, de 16.000 solicitantes, el 97% exigió a la Comunidad de Madrid la gratuidad de los libros de texto. Es decir, que es una demanda social clara y manifiesta, y que la Comunidad de Madrid desatiende, lamentablemente. Esta es una acción más de este equipo de gobierno, en el cual apostamos por la educación pública, apostamos por que los niños y las niñas de Fuenlabrada no tengan dificultades a la hora del comienzo del curso escolar, sin renunciar en ningún momento a que entendemos que la Comunidad de Madrid debería hacer un esfuerzo económico mayor del que está haciendo, y, por supuesto, llegar a los términos de la gratuidad de los libros de texto para los alumnos y las alumnas.